Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí comenzamos como siempre pasa palabra en este verano aquí con el Pozo de Rosco en 2.720.000 pesos, no para de subir este Pozo de Rosco y vamos a jugar la clasificación junto a Teresa Lamberti y junto a Nicolás Domarco, un fuerte aplauso para ellos. Y un fuerte aplauso para Teresa quien va a jugar con José María Muscari. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, feliz. Bueno, atención, sobre, ¿qué color? Teresa no me mire con cara asustada, se lo pido enormemente. Vamos, Teresa, que recién di de clase ahí. Me gusta, estuvo segura ahí para elegir. Muy bien. Bueno, les deseo mucha suerte con los sobres. Es mi color, el rojo. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar a jugar con el letra a letra. Quiero morir. Vinimos con un equipo de escribanos. Yo sabía que un equipo que contienen sus componentes. A Martín Garabal no podía ser transparente, así que bueno. Sí, sí, bastante turbio. No, no, no. Lo conozco hace mucho tiempo. ¿Vos decís que Garabal no es? Yo ya sé con qué hueso es Aro. Así que listo, 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 listo. Sí, sí, calo. Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Con chicanas no, ¿eh? Con chicanas no porque te agarra afuera. Con chicanas no. No, está rarísimo. No entendí nada de lo que pasó. Garabal se trataron de... Garabal de chorro. No, bueno. Hay enemigos que te enaltecen. En este caso, habla bien de mí. ¿Te enaltecen? Sí, a mí sí. Yo también lo conozco hace mucho. Bueno, atención. El equipo de naranja va a jugar con las letras N y A. N y A. N, A. Bien. Perfecto. Ok. ¿Vamos? Teresa, alárguese, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿En a qué? ¿En a...? En a... ¿A moran? Claro que sí, ahí está. Si el caramelo masticable tiene papel verde, puede ser de pera, de manzana o de... Menta. Sí. Puede ser un lugar en Brasil o el adjetivo que describe a la carta que te hacen los astrólogos. Natal. Así le decimos a los puntos en algunos juegos. Eh... Pasapalabra. El filete acá. Pasapalabra. Ay, yo sé. No, vos, mujer y... Plancha. No. Romana. Ahí estamos. Seguimos con vos, Teresa. Puede ser un fenómeno climático o el caballo o el zorro. Tornado. Mirá, mirá, Garabal, como ya estaba mirando el... ¿Qué pasa? Garabal controlando el reloj. Hizo marito todo. Ay, sí. Estaba controlando el reloj para que no haya cosas sucias y eso, ¿eh? No, bueno, tuvimos muy bien claro. ¿Cómo se llama el... El... Tornado. Tornado. Bueno, resultados parciales en pantalla, miren. Vean. El equipo azul va adelante. 14 segundos para ellos, 10 segundos para el equipo naranja. Muy bien. Ahora los vamos a enfrentar y me da el placer de cantar con ustedes esta tarde de martes. Esto es La Pista Musical. Año 2000. Uy, el año... Casi el año tuyo. Sí. Vamos, cachorra. Casi el año. Escuchamos. Por lo que yo te quiero, tener que acostumbrarme, por lo que yo te quiero, amor, tener que... Exactamente, es esa. No. ¡A vos, quiero! ¡Walter Olmo! Por lo que yo te quiero, amor. ¿Sabés qué? Pensé que era Rodrigo este, ¿no? Y era necesario que... Valter Alpo Azul sumara estos segundos. Muy bien, muy bien. Defendió el grupo. Valter Olmo. Muy bien. Bien jugado, Garabal. Gracias. Esto quiere decir que los resultados van a quedar de esta manera en esta tarde de martes. Miren. 19 segundos para el equipo azul, 16 segundos para el equipo amaranja. Los seguimos enfrentando y jugamos a la pista. Estoy viendo lo que toca en esta pista y la... Ya empieza a ser cara, no va. Les pido, por favor, mantengan una mente abierta. Ok. Para tratar de dilucidar lo que van a tener que adivinar en esta pista. Atención, Lourdes Garabal. A esta la conocen. No, pará. Sí. Yo te subo un mensaje, Lourdes. No, mi amor. Que está mirando la abuela el programa, mi amor. No, la tengo clarísimo. Primera pista. Hay más de ellas que humanos en todo el planeta Tierra. Cucarachas. No. No. Ratas. No. Sí. No. Segunda pista. En Croacia expulsaron a un jugador por patearla en un estadio de fútbol. Cualquiera, no puede ser. Lo pateé porque sí, pero... Eh... ¿A pelotas? No. Pelotas hay más que... Y sí, porque dos por persona. Acordate de la cocina. Yo no hablo más de acá hasta que termine el programa. No, pero bueno. ¿Martín? Sí. ¿No? ¿Martín? No, no. Tercera pista. Vamos a ver un video sin audio donde le dicen esto a Michael Fox en Volver al Futuro 2. No, no, no. No, no. No, no. No, no, gallina. No. Exactamente. No, no. Maldito. 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 Eso fue el cogekeeper. El cogekeeper te tiene bien entrenadito. No, no me llames gallina. No me llames gallina. ¿Viste que hay más gallinas que humanos? Sí. Me choquea esta información. Sí, es tremendo. Pensé que eran ratas. Siempre pensé que eran ratas nada más. Yo también. Bueno, insectos hay muchos más que... Pero gallinas. Sí, gallinas. Nunca lo hubiera imaginado. ¿Cómo era la pregunta que le hacías a esta si la había probado la gallina? A esta la conocí. ¿A esta la conocí? Sí. No podías perder cuenta. Sí, también. Estoy humillada. Pata. Martín, te odio. Pata. Perdón. Martín. Te odio. Qué gran película volver al futuro. 26 segundos para el equipo azul. 19 segundos para el equipo naranja. Momento de jugar a las palabras cruzadas. Otra oportunidad de equipo naranja para... Es contar segundos, ¿eh? Argentino. Sí. Hay muchas instituciones locales que usan las palabras argentino o argentinos o argentinas en sus nombres. Yo voy a describirles cada una de ellas y ustedes van a tener que completar la palabra que les falta. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? José María. Sí, muy enfocado. Me gusta como ha combinado las zapatillas con la camisa. Y es que lo doy todo. Impresionante. No hagas trampa, Garabal, porque es todo para hacerme perder. Sí, sí, hace cosas atrás. Basta, ya no estamos en la salita roja, basta. ¿Listo? Federación La 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 Argentina. Federación... Pasa palabra. Asociación de La 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 Argentinos. Pasa palabra. Asociación de La 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 Argentino. O... Básquetbol. No. Club La 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 Argentino. Típico. Muy bien. Qué mal, qué mal. Por favor. Me tiene que tener fe cuando saco sobre. Perdón. Todo muy fácil. Baila, Garabal. Tira ahí la cara. Era difícil ese. Era más fácil, pero difícil de... A ver, Federación Universitaria Argentina. O sea, ¿se entendía la combinación? Pero le iba a todo. Asociación Argentina de... Tenis. Por lo que acaban de hacer de gente mala, pondría yo. ¿Por qué? Asociación de gente mala argentina que coordina este tipo de juegos. Pero por qué José María no... Muy jodido lo que querían que hagamos. Sí, sí. ¿Conferencia de Argentina de qué? O sea, independientemente... Puede ser de... Sí, de fin de báquet. No, pero puede ser de báquet, de fútbol, de tenis. De fútbol, de tenis. De fútbol, de tenis. De la 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 argentinos. Fútbol. De bancos. ¿Ves nadie? ¿Sabes por qué empezó la aplicación La La La? No me está jugando, acierta, Iván, no. Chicos, a llorar a la canchita, mi amor. ¡Oh! Se pudo todo. Si te ponés nervioso no es mi problema. ¡Se picó! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, resultados en pantalla no lo puedo creer. ¡Oh! ¡Dios! La venganza. Va a ser patético. Acción. 31 segundos para el equipo azul. 21 segundos para el equipo azul. Vamos, podemos levantar. 10 segundos nos llevan. ¿Qué pasa? Nos llevan 10 segundos, es mucha la diferencia. Pero se puede dar vuelta, todo, a veces tengo que estar abajo. Todo se puede dar vuelta, ¿pensa? Todo se puede dar vuelta. Más de uno he dicho no. ¿Qué? Nada. Iván, una pregunta. Sí. ¿Cuándo podemos usar nuestro sobre? ¿Cuando queramos? ¿Lo querés usar ahora? No, quiero saber la regla para recordar. Sí, cuando vos quieras. ¿Qué es el sobre? ¿Cómo estamos jugados? ¿Qué es eso? El sobre puede decir muchas cosas, por ejemplo, que en el próximo juego, aunque ellos lo ganen, nos quedamos con el puntaje. Ah. O puede venir algo jodido también. Exactamente. A mí me gustaría que Teresa decida cuando quiera. Ah, no la tenía. Pero a mí nunca me explicaron lo del sobre. A mí no me explicaron. Va a esperar, bárbaro. Ella sabe. Está muy bien. Listo. A mí también me parece bárbaro porque posiblemente el sobre, por el color, percibo que es que regalan todo el puntaje para este equipo. Así que seguí jugando bien. Así me queda todo. Claro. Pasa que ayer lo abrimos muy bien. Este color es mala suerte también. No, no. En el teatro no. Arriba del escenario no se puede usar amarillo, es mala suerte. Bueno, pero no estoy en el teatro. De este lado hay dos artistas del escenario. ¿Sí? Lo tuyo es diferente porque no es del escenario, trabajás para el escenario. Pero lo de Martín para mí es indescribible. No me hagas decirte cosas. No sabría en qué categoría ponerlo. Responsable y cripto. Lamentablemente. Me hubiese gustado quedarme en mono, pero pasaron. Es medio mono. Sí. Pero no por la mitad. Está quemando los últimos cartuchos. Largo porque... Pero no por las mismas razones que venís. Muy buena, Iván. Muy buena. Yo te lo pedí muy buena. Te escuché y estuvo muy bien ese pie. Gracias. Perdón. ¿Qué dijiste? No, que en este momento está quemando sus últimos cartuchos, Martín. Que es el programa al que viniste también vos. Viniste de invitado. ¿Vos viniste de invitado? ¿Viniste de invitado? ¿Y te acordás? Sí. Había desayunado fuerte, Benito. Estaba copeteado. ¿Te acordás? Sí. Hubo una nota. Muy buena. Volvés con Miguel Granados. En marzo volvemos. Nos tomamos... En Vorterix. En Vorterix nos fue muy bien. Nos despedimos hace 15 días. Y ganamos el Martín Fierro Digital, a mejor programa de radio. Confección cualquiera, voy a mandar. Ganamos el Martín Fierro, a mejor programa de moda. Martín Fierro Digital. Muy bien. No, me dio el pie porque la verdad es por mis compañeros, por los técnicos. No, reviento. Yo chorío, yo chorío. Yo chorío. Y con Madriga ganamos el Martín Fierro también, a mejor programa. Y le ganamos a Iván. Bien. Bueno, pará. Pará, el 21 de marzo se casa a mi hija. Cualquiera. ¿Querés algo, José María, por lo que quisieras? Dale, dale, José. No sabría qué decir. Yo gané un Martín Fierro hace unos años, pero yo... ¡Dala! Pará, ¿de dónde se conocen con Martín? Como si fuese su mapache. Sí, sí, sí. Tracún. Terrible. Ay, la gorra. Igual bien jugado. ¿Alguna vez les ha quedado marcado algo tomando sol? Sí. ¿Qué cosa? Yo me quedé... Sigamos, Iván. No, mil veces te pasa. Me quedé tomando sol en Ushuaia, que en Ushuaia, viste que no hay capa, o sea, está muy finita la capa de ozono, con los dos pantaloncitos levantados y me quedaron unas medias marcadas durante un par de años. Yo me quedé... A mí el cenicero acá. Sos como Iron Man. Estaba fumando así y me quedó... Yo me quedo dormido, olvídate, en cualquier lado. Te quedó la marca así de... Iron Man. Entonces después me ponía una cadena hasta acá y ya quedó. No, mentira. Pero sí, sí, es que el sol está tremendo. Hay que cuidarse del sol. Sí, por favor, la gente hay que cuidarse del sol. Está muy peligroso. Exactamente. Buen mensaje, ¿eh? Buen mensaje. No, no, para que no vean que no es solamente chiste de juego de palabras y su venido. También está... Ahí está. Estoy muy en lo social. Estoy muy preocupado. Bueno, atención, equipo naranja. En sus. En sus ratos libres a mucha gente le gusta ver películas de terror. Lo que tienen que encontrar son nueve criaturas terroríficas que pueden aparecer en estas películas. ¿Ok? Lourdes de bandana. ¿Vamos? Vamos con vos. Ah. Ah. Está. Eh... E. No está. E. Está. Eh... Eh... S. No está. E. No, era Ares el turno. E, E. No está. No está. Era zombie. Seguimos con José María. N. Zombie, claro. Momia, ogro, orco, lobizón o duende. ¿Qué? No, los duendes son buenos. Son buenos los duendes. No, hay duendes maléficos también. Sí, por supuesto. ¿Qué lejos? Los duendes son un labosito. El lepre con no es un duende maléfico. Claro, sí. Bueno, pero... Es una película de terror que se da. Pero es... Es medio refunfñón. Algo le deben haber hecho. Sí. Esta criatura fantástica es muy conocida en Irlanda. Seguro nació buena y se hizo mal. Sí, me dieron vuelta y se hizo mal. Pero es bueno. En el fondo es bueno. Sí, tiene un corazoncito lindo. ¿Te gusta ver películas de terror, Benito? Sí, me encanta. Me caga hasta las patas. Ay, lo dije o lo pensé? Lo pensaste. Lo pensé, ¿no? Eh, ¿cuál es tu película de terror favorita, Benito? No, todas. Yo las miré todas. Y las asesinatos. Y eso que... Mi novio se quiere morir. No sé si estos resultados se van a... Es para susto, pero acá están en pantalla. A ver. 36 segundos para el equipo azul. 24 segundos para el equipo naranja. Sin embargo, yo tengo una corazonada muy fuerte con el tema de nuestros sobres. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos a ver si con el próximo juego lo pueden... Alejandro. Lo estoy... Alejandro. Alejandro. Ahí está. Bueno, te llevan los segundos. Muy bien. Camilo, atención ahora. Juan, quizás me dejo ganar un poco. No, Julio tengo que sacar, pará. Pero para que Lourdes se haya contento. No. Temazo del año 1994. Ok. Temazo. Primera pista. Escuchamos. No, no, no. El mío no anda. No, no, no. No la conozco. No es. No es. Está pabeando. Lo conozco desde chico. Está pabeando. Está pabeando. Yale. ¿Es de Green Day? Alejandro. Alejandro. Muy bien. No, te doy. Sara, ponle cualquier palabra. Claro. Pero mi cosa no anda. Es loco. Es ella. Perdón. ¡Bravo! Yo también hubiese hecho lo mismo. ¿También has cantado? No, no, no. ¿Cuál es el final? Exactamente. When I Come Around. Sí, sí. When I Come Around. Año 94. No, no, no. Año 94, Billy Armstrong, que estamos hablando de los Green Day, una banda crunch, lógicamente que sigue a toda la movida de ese del noroeste. Igual viste que los Green Day tienen como esos temas que son bastante similares entre sí. Parece como... Muy bien. Claro. Pero bueno, la confía en una época sonaban en todos lados los Green Day. No, tremenda banda. Olvídate. Por supuesto, ¿qué? No conocí ese tema. Con Benito no la escuchamos esta nunca. ¿Cómo no? No. No la pasaban en nuestro barrio. No, no. 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 No sonaba en el oeste. También, sonaba en todos lados este tema. Bueno, resultados en pantalla. ¿Qué les puedo decir? Oló, oló, perdón. Perdón, perdón. Qué perdón, yo también. 43 segundos para el equipo. No, no, pero yo... Ojari, Ojari. Ojari, vas a ver cuando abra el sobre lo que te voy a hacer. No. Qué resentido. No, no se puede ganar si tiene un contrincante así. Juguemos al Busca Palabras, dale. Abre aquí. ¿Abra sobre? Vamos, Tere. ¿Lo abrimos? Vamos. Charán. Benito, para, antes que lo abra, te aclaro, esto va a ser muy heavy para vos. No, yo te digo. Espero que lo puedas digerir bien. Si lo vas a disfrutar, me va a poner muy mal. Lo voy a disfrutar porque es excelente lo que va a pasar. Ojo en la cara que vas a poner. Uno de dos. A la cámara. Muéstrenme la cámara, por favor, Teresa. No sé dónde está la cámara. Ahí está, ahí está, la que está, ahí está. Uno de dos. Esto quiere decir, es esto, que van a volver a elegir dos sobres y se van a quedar con uno. Dos los van a abrir y de los dos van a elegir uno. Bárbaro. Ok, ¿qué opinan? ¿Qué color les gusta? Vos tenés que elegir los dos. Elegí los dos. Bueno, just do it. Vamos a elegir los feos que nadie elige. Ahí está. Muy bueno. Bueno, ábralos. Pará y ahora abrimos y elegimos lo que queremos. ¡Amo! Ritmo, a ver, muestra la cámara. Esto no. Dos contra uno. Ojo, ese es bueno, ¿eh? O. O. Cambian un famoso. ¡Uh! Cambian un famoso. Dos contra uno. ¿Cómo es dos contra uno? Dos contra uno. Para la pista. No le sirve porque es para la pista ese. ¡No! Entonces tendríamos que elegir otro sobre. No. Porque no. No, 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 no. Mijito, las reglas están hechas, ¿eh? A llorar al campito ya te lo dije. Pero ese, claro, no sirve. Cambian un famoso, ¿cómo es? Teresa, elija, puede cambiar un famoso. Ay, cambiamos a mí, van a perder. Lo tienes que hacer. No me querés, Teresa. Sí. Me rechazaron. Me parece muy violento decirle a otro, andate vos. No, pero está bien, así ganan ustedes. Puede decirla, dale, cambien. Dale, vamos. El labrón o Ramiro Tiene que usarlo Ay Dios, cuidado ¿A dónde vas? Yo me estoy cambiando sola Quiero que pierda a Ramiro ¿A quién? A mí Te voy a extrañar mucho ¿Sabés? Y no cambiamos a él Pero si ella hace que perdamos Ahí está Hola Voy a contestar todo mal Mirá que eso te viene en contra Voy a contestar todo mal ahora Yo te voy a decir algo a vos Acá no vengas a jugar para la contra No Porque yo te mato Ahí está Yo te conozco desde chico a vos Así que acá no te vengas a ser el loco Ramiro, voy a jugar bien Te pido mil disculpas Después lo charlamos cuando termine el programa No, depende de lo que haga Lourdes Yo voy a jugar re bien Te pido mil disculpas Bueno, recuerden que Benito está anulado Yo sé O sea, van a jugar Ramiro y Lourdes No se pueden repetir las letras ¿Qué es anulado? Ok Porque me angustio, no me angustio ¿Qué es anulado? No, no jugás ahora En este juego no jugás ¿Vamos? Vamos Eh, peso Sí Eh, red, no Pasapalabra Lourdes Eh, pasapalabra ¿Qué más? Eh, cepo No, rot, pasapalabra Eh, pose ¿Qué más? Esto ¿Qué más? Eh, pasapalabra Ramiro Tero Claro que sí, está bien Tero Eh, póster podría haber sido También Pero bien, ha jugado bien, eh Vamos a ver, vamos a repasar Ahora jugó bien Era la silla Perdón ¿Cepo de qué cepo? No, va con C, pero Ah, el cepo, claro Salió en mi mente Bueno, a ver, torpes, peor, peso, resto Ahí estamos repasando las respuestas correctas de este equipo azul ¿Cómo lo sentiste este juego, Benito? Muy bien, los chicos muy concretos, muy definidos Los veo concentrados Muy bien, exactamente Muy bien Muy orgulloso de ser parte de este programa 13 respuestas correctas Bien ahí, eh Y como lograron conseguir palabras de 6 letras Esas palabras valen doble, así que Felicitaciones Lourdes Sorry chicos, sorry, perdón ¿Vas a armarse un bus solidario con los chicos de Mandinga? Los chicos de Mandinga, sí Sí, con mamógrafo incluido para que la gente del interior pueda acceder a control contra el cáncer de mama Y hacerse la reconstrucción de Areola Mamaria gratis para todas las chicas que sufrieron cáncer de mama Que eso lo hacen en el local, tanto en Lugano como ahora el nuevo que abrimos en Santelmo ¿En serio en dónde en Santelmo? Santelmo, así que a full En Santelmo, sí Y con el programa, nueva temporada ahora a partir de marzo en el canal de la ciudad Felicitaciones, eh Sí Que sea con mucha merda Y le mandamos un abrazo a los chicos de Mandinga Sí, ya somos fundación, ya somos fundación, así que recibimos donaciones también a Parinatres, escuelas rurales y varios hospitales Muy grosso Y hacemos tatuajes sanadores también Que son tatuajes Muscari vino a tatuarse Claro, me tatué la espalda Y convertí una cicatriz en... Me tatué una cicatriz que tenía y los chicos de Mandinga me hicieron esto, muy genial Ah, muy bien, qué buena onda Es mi único tatuaje Es maori eso Mirá Mirá, qué bueno Lo elegí por visual Son cicatrices que se convierten en obras de arte Realmente hay mucho de violencia de género, chicas quemadas que realmente la han pasado muy mal Esto lo hablamos una de las últimas veces que viniste también Sí Felicitaciones, eh Gracias, a ellos, a ellos, a Diego, a todo el equipo Le mandamos un abrazo a todo Mandinga, eh Felicitaciones, Lourdes, eh Gracias, mi amor Bueno, atención, quiero decirles que los resultados son finales A ver Sí, y son fatales Y quedan de esta manera No sé si fatales, pero quedan de esta manera 58 segundos para el equipo azul 36 segundos para el equipo de ganaje Un fuerte aplauso para Lourdes, para Martín, para Martín, para Martín ¡Bravo! Para Benito Ahora nos ponemos serios 2.720.000 pesos el juego Esto es el Rosco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!